Grupo Paginantes ¿Y si las olas? Acá tenemos una linterna que la apagás y se ilumina el mundo Los silencios practican arcoiris Bailan los recuerdos Con una linterna sí No es necesario el mar Pero es hermoso Ver como sus olas se van Mucho más que lo que llegan Cuando era niño el universo Jugaban las estrellas a esconderse Y es de ese tiempo Que viene la poesía Jamás la subestimes Puede alcanzar el infinito En unos pocos versos Para más datos Una araña teje su tela en el techo Un techo alto Como el asombro Cantan unos pájaros El escarabajo camina durante horas Para llegar a la orilla Del tiempo Y si salgo y me compro Un helado de nueces Y un café de azafrán Y te recuerdo Luis Alberto Bataglia 5 de enero Del 2023 10